... A Dios lo tenemos en nuestra vida diaria en nuestros momentos de cada iguales de hoy, de mañana y de ayer, de antes y de pasado mañana está en nuestra comida y en nuestra cena en nuestra conversación y en nuestro llanto y en nuestra sonrisa está en todo Dios es un Padre sin el cual... y si queremos ir a Él lo encontramos en cualquier momento dice el Espíritu Santo Reign Dei Intra Vosest el Reino de Dios está dentro de vosotros y es verdad que busquéis a Dios en todas las cosas que está... escondido en lo elemental en lo ordinario en lo cotidiano que nos empeñamos tontamente en buscar a Dios en cosas raras y que no pasarán y está... en ese vivir vuestro en el de cada uno en el mío ahora aquí deseo por lo tanto que tú antes de comenzar ofrezcas tu trabajo y cuando te distraigas que te distraerás por algún motivo vuelve a ofrecer tu trabajo y cuando termines otro ofrecimiento y todo es para la gloria del Señor y has cumplido tu deber de cristiano en los últimos años de su vida el Beato José María Escriba de Balaguer mantuvo encuentros con numerosas personas a su paso por España y América esos ratos de tertulia en los que surgían preguntas de los temas más diversos nos servirán para conocer sus enseñanzas sobre el sentido cristiano del trabajo Estuve cerquita en una tertulia lo vi muy cerquita nada más y pues me dio mucho gusto conocerlo porque pues yo 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 nunca me imaginaría que que un que un un ranchero uno que no tuviera mucho estudio o que no fuera religioso podía llegar a la santidad entonces se me hizo muy fabuloso hijo mío aquí no hay más que una cosa querer cumplir la voluntad de Dios a través de nuestro trabajo ordinario y los hombres trabajarán es un mandato de Dios antes de la caída nos dice el Génesis que el hombre había sido creado para que trabajara y la obra viene hacer del trabajo una oración a santificar el trabajo a que nos santifiquemos con el trabajo a que santifiquemos a los demás con el trabajo si somos humildes y no nos salimos de nuestro fin y somos contemplativos en la calle y en la plaza y en el taller y en la universidad y en el campo y en el hogar doméstico todo andará bien no te preocupes ¿eh? muchas gracias padre trabajo en un experimento aquí en el CERN esto que está aquí hacemos investigación de vanguardia con partículas atómicas pesadas y usamos todo tipo de instrumentos que suponen mucho dinero pienso que la cuestión clave es cómo uno puede integrar el cristianismo sus creencias cristianas con todo esto con todos los experimentos que hacemos aquí en el CERN en esto me ha ayudado mucho el fundador del Opus Dei para hacer mejor mi trabajo para convertirlo en un servicio a los demás sin pensar solo en mí mismo y viviendo en presencia de Dios a lo largo del día en mi trabajo yo no veo incompatibilidad ninguna tu trabajo es oración tu trabajo lo ofreces al Señor cuando lo vas a comenzar y lo ofreces cuando lo has terminado a gusto que nunca lo terminas a gusto siempre querrías saberlo mejor quédate tranquilo que no hay oposición de ninguna clase adelante con tu trabajo y con tu unión con Dios y la unión con Dios la sabes buscar porque tienes hilo directo con el Señor ¿dónde lo encontrarás? en el fondo de tu alma en Galacia allí está el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo la Trinidad Beatriz eres un sagrario de Dios puedo que búscate dentro de ti al Señor y habla confiadamente mientras trabajas y trabajas bien Dios te bendiga que bien han sabido a inclinarte a ejercitar esa profesión de las relaciones públicas pues tú tengo relaciones públicas y privadas con Dios nuestro Señor búscalo en tu corazón mira tú lo sabes decir mejor porque además eres no quieres que te eche piropos porque te parecerían cosas de relaciones públicas si tú eres maestra y yo apenas soy alumno mira vieja mía dile al Señor de verdad de verdad de verdad desde el fondo de tu alma lo que yo le tengo que decir con mucha vergüenza señor yo no soy nada no puedo nada no valgo nada no sé nada no tengo nada soy la nada y tú eres el todo y después pero tú eres mi padre y un padre ama a sus hijos y cuando el hijo es hija como en tu caso como además de la filiación resulta que las hijas tenéis mucha piñería acércate al padre del cielo dile que lo quieres díselo cariñosamente muchas veces al día mientras estás con las relaciones públicas de la tierra relaciones públicas del cielo y de esa manera no te apartas del camino de cristiana santificas tu profesión y harás muy bien tu labor profesional Samia que ya lo sabías estoy seguro que lo estás haciendo que se te ve en la cara nos has dado una buena lección una buena lección nos has dado en todos los sitios donde una persona honrada puede vivir ahí tenemos nosotros aire para respirar ahí debemos de estar con nuestra alegría con nuestra paz interior con nuestro afán de llevar las almas a Cristo en qué sitios donde están los intelectuales donde están los intelectuales donde están los trabajadores que trabajan en cosas manuales donde están los trabajadores que trabajan en cosas manuales y cuál es mejor de esos trabajos y os diré como todos los días os he dicho es mejor aquel trabajo que se hace con más amor de Dios yo suelo tener un círculo en mi silenia la habitación donde trabajo y si no saco un círculo de mi hijo pongo encima de la mesa y la mira dica de cuando en cuando tú según las circunstancias de tu vida si Dios te pide una cosa pues también puedes poner un círculo igual a la Virgen y además si Dios te pide otra cosa puedes poner eso y ahora trata de la novia que también te llevará a Dios ¿está claro? bueno no hay ninguna dificultad ¿de acuerdo?